Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como... Vamos amigos, tenemos el primer disco estreno, tenemos el primer lanzamiento de la noche Una cumbia poblana, que viene directamente desde Chicago, una versión diferente Esta cumbia mucha gente la conoce, una versión bonita que nos han hecho regal Al ritmo de las guitarras poblanas, escúchala Para los enamorados, hay amor Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que el tiempo cicratiza Dicen que las heridas es cicatrizza Dicen que dan el tiempo al tiempo Ay amor, ay amor Aquellos amores imposibles Ayúdame a hacer Aquellos amores que nunca en la vida se olvidan Ay amor Aunque pasen los días Ay amor Para mi niño Iván, con mucho cariño Ayúdame a vivir esta tristeza Y estas guitarras son lindas dedicadas para mis compones La organización laureles La organización son sonrisas Se llama Ay amor Bailamos con guitarra Música No puedo olvidar ¡Ay amor! Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a vivir esta tristeza Dicen que el amor, ayúdame a vivir esta tristeza Ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el amor, ayúdame a vivir esta tristeza Ayúdame a vivir, esta es mi fe Ven amor, y nada Porque juntos seramos, hoy otra vez Vente a Manhattan, de corazón A mi no se me cae a 07 A él nos mace, para el cheche Muñeco, hoy Filmo emocionado, Shantelitri Por cantor a la de y En esta noche oscura, recuerdo Quiero romperlo todo pero no puedo Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Mi compañero de la orquesta, Soninera Ay amor, ay amor Mi chica tormenta, Isla Mordóxico, Francisco Ay amor, ay amor La camela, la camela, la camela En esta noche oscura, yo quiero romperlo todo pero no puedo Ay amor, ay amor Ay amor Así se llama Adiós Adiós Soy yo ser tu amor Seguirá latiendo mi corazón Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Que aguante los tonitos Ay, baby, que juro Ay amor Me dieron, me dieron No manches Juanes Buenas más Juanes Buenas las que representan A toda que se la pan Pintas, Andimos Clubs Ya delmoso Bacchuluki Carlos Suaves Buenas de Miranda Buenas de San Micky Nedukis Buenas pinchulises Seme continua Ay amor Amigos míos, continuamos fondo musical Es lo que vemos aquí en detallito ¡Continamos! ¡Adelante!